Esto tiene que pasar también por temas del modelo de negocio y de la forma como las empresas trabajan, pero lo que sí es muy claro es que los cambios se están dando, están ya los consumidores de hoy, son consumidores muy distintos a los consumidores de los años 80 y 90. Yo particularmente pienso que la televisión generalista hoy en día no tiene mucho sentido porque los televidentes ya tienen sus intereses muy claros, muy específicos, ya ni siquiera a nivel internacional se habla de canales, por ejemplo, de deportes en general, sino que ya cada vez tratan de ser más específicos a un nicho mucho más concreto. Esto obviamente tiene unos retos gigantes, tiene unos retos también en términos de presupuesto muy grandes, pero si queremos llegar al público colombiano y de América Latina, efectivamente tenemos que acomodarnos esa realidad. Hay algo que a mí me preocupa particularmente de la televisión colombiana y tiene que ver con las generaciones más jóvenes. La generación más jóvenes, estoy hablando inclusive de menos de 20 años, no es un secreto para nadie que particularmente está en los canales de televisión internacional, que les presentan otro tipo de programación, que tienen los contenidos interactivos, los canales de televisión públicos tienen programas muy interesantes de televisión infantil que lastimosamente los niños en Colombia no ven con suficiente asiduidad. Entonces creo que hay un reto gigante, yo creo que este escenario plantea oportunidades, plantea conflictos, pero sobre todo plantea unos retos gigantes para que los canales de televisión se acomoden a esa realidad. Y uno de los retos gigantes de la televisión colombiana tiene que ser recuperar esa franja de edades, porque efectivamente si no se hace por prontitud, pues a la vuelta de 10, 20 años va a ser muy complicado el porvenir para esos canales de televisión colombianos. Gabriel Torres, la multiprogramación ofrece, como dice Jerónimo, oportunidades y retos. ¿Cómo enfrentarlos desde una televisión pública? Antes quisiera hacer un par de precesiones. Una que se me va a hacer un momento sobre el tema de la TVT, hay que el caso de Colombia es un caso muy parecido, por ejemplo, al de Argentina, donde el 80% de los consumidores están a través, o reciben la televisión a través de un sistema de televisión restringida, concretamente del cable, aunque hay otros sistemas, en los sistemas de IP, TV también como sistemas de televisión restringida. Pero no es el caso, por ejemplo, de México, donde la proporción de televidentes es 65, 35, el 35 solamente recibe televisión a través del cable y el 65 sigue siendo la televisión en radio. Entonces, estos problemas de la TVT y de la multiprogramación son diferentes en cada país. Y voy a similar también el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una circunstancia muy similar a la de Colombia. Casi el 95% de la población recibe televisión en Estados Unidos a través de un sistema de paga. No obstante, hay un efecto importantísimo que puso en evidencia un cambio sustancial en la tendencia de Estados Unidos que cada vez venía desapareciendo la televisión por aire. Y con la entrada de la TDT, y ustedes saben ya, en Estados Unidos son varios años que tienen el apagón analógico en el sentido digital, como lo quieran ver, en Estados Unidos, Bobbe y Nielsen registraron, dieron datos muy importantes sobre hábitos y consumos de televisión en Estados Unidos que reflejaron una tendencia distinta que puede repetirse, no necesariamente, pero puede repetirse en algunos países de América Latina y del mundo, en el lugar americano. ¿Qué es lo que ocurrió en Estados Unidos? Que al empezar a transmitir por televisión digital terrestre, por la TDT, y al poner más de 150 canales radio difundidos, en señal libre, en calidad de HD, de hard definition, si tienes la máxima calidad por aire, mucha gente empezó a decir ¿por qué pago 300, 400 o 500 dólares por un sistema de televisión restringida si hoy con una antena ya puedo captar 150 canales de televisión libre? Y entonces empezó a haber una desconexión a la televisión de paga, y lo que Nielsen y Bobbe reportan en su último estadístico en Estados Unidos es que la tendencia no solamente ya no aumentó y no desapareció la televisión libre, sino con la entrada de la TDT, este último año creció un 10% la televisión libre, la televisión por aire, con respecto a la televisión de paga, que ya solamente tenía el 5% del mercado y ahora se fue al 15% del mercado, y con un dato importantísimo, las principales, la principal comunidad que está migrando de la televisión de paga, la televisión libre por aire, a la TDT y a la multiprogramación, es justamente la comunidad hispana en los Estados Unidos, por eso este relanzamiento de los canales como Telemundo, como Univisión, independientemente de que sus contenidos no son de calidad, lo podemos hablar un poco más adelante, lo que sí nos está diciendo es que la ventaja tecnológica de la TDT incluso replanteó los hábitos y consumos y le obligó al televidente a hacer una reflexión sobre si vale la pena seguir pagando por canales digitales que tienes libre en radio definidos en aire y además por excelente calidad. Entonces yo creo que este tema de la TDT debe de explicarse en el contexto de los hábitos y consumos de televisión de cada país, de las realidades y de los atrasos de los razones tecnológicos que cada país representa, pero el caso de Estados Unidos y viene dándose también en cierta medida en España, en España a su todo, a través de la crisis económica española, ha venido bajando, la gente cada vez está dispuesta menos a pagar por canales digitales de televisión cuando con una antena los puede recibir libres y no tiene que estarlos pagando. Ahora, el problema es que hay ciertos canales de televisión, los temáticos, History, Twitter, Nats, Discord y Channel, Disney Channel, Vientix, todos estos canales que de repente son canales muy deseados por los televidentes, que solamente puedes encontrar a través de un sistema de paga. Lo que ha empezado a ocurrir en Estados Unidos es que muchos canales monotemáticos que solo estaban en el sistema de televisión de paga hoy están revisando su modelo de negocio para ver si entran a la radiodifusión, porque además lo que sobran son frecuencias. En Estados Unidos, cada canal análogo se convirtió en cinco digitales. Entonces, si tu compañera propietaria de tres canales, de repente se convirtieron en 15 frecuencias que se pueden multiplexar por cuatro veces. No. Entonces, ya el problema ya no son las frecuencias. Ahora el lío está en con qué llenos son frecuencias, cuáles son los contenidos, cómo voy a organizar una barra de programación ahora que tengo una cantidad potencialmente mayor de señales de televisión. Y ahí es donde se abre el mercado de oportunidades, ahí es como se reactiva la industria audiovisual en Hollywood, porque ahora hay que producir más. Y además, el reto de la producción ya no tiene que ver necesariamente con la estética, ni con el prime time, ni con los horarios de emplear, sino propiamente con los contenidos. Es decir, los contenidos que, por ejemplo, en el ámbito noticioso, que consigna un hecho relevante, pueden tener una cantidad impresionante de rating, no solamente a través de medios convencionales, sino no convencionales como el internet, independientemente de su estética. Entonces, esto nos lleva a replantear otros temas que hasta antes no estaban en la mesa de la asociación. Germán Arango, Gabriel hablaba de cómo ha ido decreciendo el número de suscriptores. Yo te preguntaría, ¿se pueden equiparar los contenidos, las calidades de contenidos, abierto o por pago? Es que yo creo que el tema que toca Gabriel es clave, porque yo quisiera complementar que en el año 2011, cuando la FCC autoriza la fusión del mayor distribuidor de contenidos por cable, que es Comcast, con uno de los sistemas de medios más productivos de los Estados Unidos, que es NBCUniversal, hoy esa empresa se llama NBCUniversal, las otras grandes compañías mediáticas norteamericanas reaccionan y empiezan a amenazar que retiran sus contenidos porque es que esto es como si hubiese un matrimonio perverso entre el mayor distribuidor de contenidos con uno de los grandes productores de contenidos. Eso hace que las otras grandes empresas productoras de contenidos no sientan que tienen la misma distribución y las mismas ventanas de exhibición que ya tiene la empresa nueva, que ni más ni menos ha juntado productores y empacadores de contenidos con distribuidores y exhibidores de contenidos. Eso efectivamente provocó que las otras grandes cadenas ABC, CBS, que es propiedad de Viacom y por supuesto Fox, y toda su cadena derivada de Fox, empezaran a promulgar mucho las señales de aire de alta calidad con sus productos, y eso provocó efectivamente que en Norteamérica se generara un gran resentimiento de ese nivel. Trayendo un poco esto al caso latinoamericano y colombiano, ya se está comenzando a ver esa pelea, pero a un nivel mucho más reducido, pero como bien decía Adago, todo esto es un tema asignado por el mercado. Caracol y RCN ya no transmiten sus señales de HD por los sistemas de distribución satelital y de cable en Colombia. ¿Por qué? Porque argumentan que si todos los demás canales deben recibir un dinero por sus señales que están contenidas en el sistema de distribución de cable y de satélite, ¿por qué Caracol y RCN, que tienen sus frecuencias en HD, no van a formar parte también del negocio? Hoy en día no es posible ver las señales de HD ni de Caracol ni de RCN, ni por el sistema satelital ni por el sistema de cable. Entonces uno va viendo como las huellas de los procesos que se vienen derivando de grandes potencias, se van transmitiendo y se van generando en el sistema colombiano. Los canales dicen, no tiene por qué pagar el ciudadano colombiano por la señal HD que yo le estoy ofreciendo porque es gratis ante DT, pero si la quieren meter los cable operadores, en donde ellos tienen todavía más del 50% del share del mercado, pues entonces los cable operadores deberían pagarles. Por su parte, los cable operadores dicen, jamás hemos dicho nosotros que no tengamos, o si tengamos, es la ley que nos obliga que en Colombia debemos incluir las frecuencias que son de televisión abierta porque es que por ley no tenemos que hacerlo si no nos multan. Entonces, bueno, pues si ellos no quieren, pues que no lo tengan, pero entonces les vamos a meter la señal digital estándar o la antigua analógica. Entonces este es un problema de cadena de valor que tiene unos significados y unas repercusiones muy fuertes que están determinadas también por unos grandes intereses económicos. Y yo quisiera cerrar frente al comentario de Jerónimo con algo un poco parodiando un compadre de ustedes, Guillermo Orozco, que dice que algo permanece aunque todo cambie y yo no creo que la audiencia hoy sea otra, completamente distinta, que los modelos tradicionales de programación y distribución de contenidos desaparezcan. Las investigaciones que hemos hecho longitudinalmente desde el año 2007 indican que todavía hay mercado para todo. Lo que pasa es que los mercados se comprimen, los tamaños de los mercados se reducen. Entonces, todavía el prime de la televisión abierta es la que está jalonando muchos encendidos. Claro, es cierto que las nuevas generaciones no están tan conectadas con esa cultura de consumo, pero también es cierto que nosotros estamos viviendo hoy en día una etapa de transición en la que a pesar de la sobre oferta, todavía parece que hay segmentos de públicos para todo tipo de consumo. ¿Qué hacen entonces desde el punto de vista de la estrategia comercial los canales? Tratar de poner contenidos que todavía atraigan a los jefes de hogar y que esos jefes de hogar a través del pseudocontrol que todavía podrían tener sobre el televisor arrastran también un poco en el consumo y que el consumo sea un poquito más dialogado y más negociado. Claro, las franjas infantiles de los canales abiertos, tanto de la televisión pública, tienen problemas. ¿Por qué? Porque tenemos 7, 10, 12 canales infantiles en el cable. Los programas deportivos, lo digo yo porque llevo 30 años metido en este tema del deporte, los programas deportivos en la televisión abierta no tienen el mismo impacto de los programas deportivos en, como bien decía Jerónimo, 7, 8, 10 canales dedicados al deporte. Pero todavía hay una forma de representar país, de representar nación, de contar historias propias que siguen siendo un patrimonio muy importante desde el punto de vista del éxito de la audiencia en los canales. Claro, las franjas cada vez tienen menos rating y el rating se sigue concentrando y por ende las ventas de publicidad en el Prime. Pero yo creo que aquí, así como hay quienes están esperando la última versión de la aplicación para empezar a ver televisión gratuita por el celular, también hay mucha gente que es feliz esperando que llegue a las 8 de la noche para prender su canal y disfrutar de su reality o a las 9 de su novela o a las 10 de la serie de televisión. Muy bien, gracias. Dago García, me llamó la atención lo que decías al principio de esta situación de que el mercado es el mismo, el pastel es el mismo y podría llegar a ser caso de canibalizar, decías tú. ¿Esto no podría ocurrir que la multiprogramación trajera, como mencionaba Gabriel, señales sin utilizar como en Estados Unidos? No, de hecho las tenemos y no las simplificamos ninguna, o sea, todas son señales sin utilizar. Ahí no he estado haciendo pruebas, pero como decía Germán, todavía medir el impacto que pueda tener eso cuando lo hemos tenido. En el Mundial de Fútbol, los partidos que no transmitíamos por la señal abierta lo transmitíamos por la señal digital. Pero hay una cosa que me gustaría retomar, que tiene que ver con algo que mencionaba Germán y con algo que también mencionabas tú, y que tiene que ver, creo yo, con la estrategia que finalmente estamos descubriendo en los canales de defender la pantalla. Y eso tiene que ver con una mirada más atrás que hacia adelante de la historia y de la experiencia. Definitivamente la televisión abierta, y salvo los noticieros, la televisión abierta lo que vende son emociones. Finalmente lo que se busca principalmente cuando se está frente a la pantalla de televisión es alguna experiencia de tipo emocional, acompañada de la necesidad de información que cumplen los noticieros. Y la condición para el sufrimiento de las emociones siempre ha sido siempre la identificación. Uno solamente se identifica, o uno solamente disfruta emocionalmente lo que identifica como propio. Esa conexión o esa llave es absolutamente inseparable. Disfruto con lo que me identifico. Con los niños sucede que los niños todavía no han adquirido arraigo. Los niños todavía, porque son niños, todavía no han adquirido la experiencia que les da la arraigo. Y eso ha ocurrido en la historia no solamente del cine, de la televisión sino nacional, del cine, del teatro y de la literatura. Los niños siempre han sido ciudadanos del mundo y siempre han consumido el entretenimiento sin tener condicionantes de arraigo. Pero ya ha pasado un suficiente tiempo desde que tenemos la señal digital y el cable para haber nosotros hecho investigación de qué sucede con ese niño que inicialmente está consumiendo los canales internacionales cuando crece. Y a medida que el televidente va creciendo, va abandonando los proyectos de investigación, va abandonando el contenido internacional y se va alineando más con el contenido propio. Porque ahí están las claves con las cuales se identifica y con las cuales disfruta. Por eso, y ha sido un ejercicio de autocrita un poco de manera exagerada, creo yo, pero es como con la manera en que para bien o para más funciona la televisión, en Colombia llevamos un tiempo dedicados a lo que se llaman las bionovelas. Porque fue como la estrategia más inmediata y más evidente de realmente conservar nuestra audiencia en un contexto de globalización. Y la estrategia ha dado resultado. Realmente donde se ha convocado la mayor cantidad de público en nuestro front-time, aparte de los noticieros, ha sido en los productos que han tenido que ver con una colombianidad muy arraigada. Y aquí se han congregado grandes audiencias. En esos productos es donde quizás menos se siente el problema que ha implicado la globalización de la televisión por cable en la televisión colombiana. Desde las narco-novelas de primero en su momento, que también, un poco limpiando lo de toda la implicación o todo el debate ético, pues también hablaron de algo muy propio y de algo que nos había sucedido a hoy en día en lo que llamamos las bionovelas. Entonces, dentro de las estrategias de defensa de la pantalla de la televisión abierta, está esa, curiosamente, o no curiosamente, porque eso también es algo que se ha comprobado, para enfrentar la globalización, nada como el destacar y trabajar con lo propio. Muy bien, Gabo. Bueno, la multiprogramación, la TTT, etc., no ha traído la multiplicación del tiempo. Así que, en televisión sigue siendo el gran tirano, terminamos del programa. Así que vamos a ir a las conclusiones. Comienzo contigo, Gerónimo. Bueno, creo que hay cosas muy interesantes que surgen acá y me quedo con un par de cosas. Lo primero, pues que efectivamente, parte de la perplejidad que tenemos en este momento es la confluencia de muchos fenómenos aparentemente contradictorios y que se dan al mismo tiempo. Está el caso, por ejemplo, que planteaba ahorita Dago, en un entorno de globalización, cómo prima lo local, ¿cierto? Y recuerdo una frase que hace muchos años escuché que decía de pensar global y actuar local, ¿sí? O sea, es plantear estrategias que promuevan lo local, que muestren lo local, que esa es nuestra fortaleza y que esa misma fortaleza nos puede llevar también a competir en lo internacional. Y la segunda conclusión que tendría yo es que, definitivamente, en este entorno, cada vez es más fácil, entre comillas, producir. Y cada vez es más difícil destacarse. Creo que lo más importante ahorita es lograr hacer productos de buena calidad, con contenidos locales, con contenidos interesantes, conociendo muy bien al público, permitiéndole al público interactuar con esos contenidos, pero que además esos contenidos tengan la suficiente capacidad de destacarse en un entorno en el que la multiprogramación es exagerada, donde realmente tenemos tantas opciones y, a la larga, pues, tener tantas opciones también hace que se invisibilicen todas esas opciones. Entonces, retomando, pues, creo que es más fácil producir que destacarse. Muy bien, ya vi el torno. ¿Es verdad que ahora el tema de las audiencias no depende ya de la potencia de los transmisores, ni de la capacidad económica de las empresas, sino de la creatividad de los contenidos que se ponen a través de diversas plataformas? Porque la audiencia está en la red, está por aire, está por cable, está por satélite, está por IP. Y creo que tenemos, a partir de la creatividad y del público objetivo al que vamos, diversas plataformas para llegar a ellos. La multiplataforma y la TDT, la TDT a través de la multiplataforma, nos ofrece la posibilidad de hacer canales informáticos, y no necesariamente de abandonar la televisión generalista, igual con el caso de México, donde prácticamente todos los canales comerciales, 64 frecuencias de televisión en México, están todas ya transmitiendo en análogo, porque todavía no llega el apagón analógico, pero desde hace tres años en digital. Y, por ejemplo, los canales más fuertes que concentran el casi 75% de la audiencia en México, que son el Canal 2, el Canal 13 y el Canal 5, siguen siendo televisión generalista con excelentes niveles de rating, tal vez porque no son, porque el resto de la audiencia en México sigue siendo por aire y no por cable. Y la tercera conclusión que les diría es que no nos olvidemos que el gran competidor de la TDT y de la televisión convencional, por decirlo de alguna manera, ya llegó, y llegó hace varios años, y se llama Internet. Y ahora el Internet ofrece algunas ventajas potencialmente mayores que incluso la televisión digital terrestre, porque la televisión digital terrestre ya no está llevando al HD, el Internet está llevando a 4K. Si ustedes ya vieron, a través, por ejemplo, de esta plataforma de OTT, de Netflix, que es un fenómeno mundial y que además no es gratis, se paga, y que tiene millones de suspensiones a nivel mundial, lo que estamos viendo es que su última serie, esta House of Cards, pues ya la tienen en 4K. Y que la TDT va a tener que competir con la televisión IT, que hoy ya tiene la capacidad de poner producciones de alto formato, a bajos costos, en una excelente calidad, para consumirse en un dispositivo móvil, para consumirse en la pantalla de la comunidad de hogar, para hacerlo en el trabajo, para hacerlo en una PC, en una tablet, en un smartphone, en donde quiera que te encuentres. De tal suerte que hoy los retos de la multiprogramación tienen que entenderse también a la luz de este nuevo competidor, que no viene a extinguir a otros, sino que viene a complementar el consumo audiovisual, lo decía muy bien Germán, bueno, los menores de 35 años tienen hábitos y consumos de productos audiovisuales totalmente diferentes. Están en promedio 5 horas expuestos a Internet, mientras que en promedio solamente una hora y media tienen una pantalla convencional de televisión. Y ese es el nuevo modelo que se empieza a arreglar de hábitos y consumos de televisión y se genera una nueva industria. Muy bien. Germán, un minuto. Un minuto. De los años 70 a los años 90, el valor estuvo en el terreno de los productores de contenidos, porque eran pocos, tenían unos sistemas controlados y condensados de transmisión y eran los dueños del negocio. Entre los años 90 y la primera década del nuevo siglo, el valor pasó a los distribuidores, aquellos que implementaron el satélite, el cable, empezaron a explotar mucho el tema de Internet, todo el tema de la portabilidad también, que es importante. Hoy en día, yo diría que ese valor está en manos del consumidor, que al final es el que termina abriéndose todos los modelos de negocio, porque es el que puede escoger más y mejor qué quiere, cómo lo quiere y dónde lo quiere. Y yo creo que hoy en día es un reto maravilloso el que tenemos, tanto quienes investigamos como quienes estamos en la industria, entender y descifrar cuáles son las fórmulas para poder aprovechar mejor esos modelos de negocio. No creo que volvamos a los grandes esplendores del pasado, pero creo que también, como bien decía Jerónimo, aquí la clave es entender mucho la relación con el consumidor. Hoy se habla mucho en medios del engagement, un tema totalmente de mercadeo. Hoy el engagement es lo que manda la parada. Y también un tema relacionado con identificar quién soy yo como medio. Y cómo puedo tener un valor agregado que me permita ser distinto a todos los demás. Muy bien. Dabo García. Bueno, creo que en el actual entorno se cierran muchos peligros sobre eso, sobre la industria cultural propia. De hecho, estamos en un momento en que los distribuidores están convirtiéndose en productores de contenido. Y estamos hablando de distribuidores globales, estamos hablando de Google, de Amazon, de Netflix. Y este tipo de distribuidor con ese músculo financiero produciendo contenido y defendiéndolo perfectamente puede poner en peligro algo que es importante para cualquier sociedad ya son sus industrias culturales. Las industrias culturales tienen esa doble condición de ser cultura, pero también ser industria. Y como industria, implican una actividad económica. Entonces, lo que yo creo es que esto no es simplemente un debate de productores de contenido. Esto implica directamente políticas de Estado. Y políticas de Estado pensadas no desde el populismo, como generalmente sucede en nuestros países, de alabar y abrir las puertas a ciertos cantos de sireno como la amplitud en la oferta de televisión, o como la amplitud en la posibilidad de producción, sino también pensarla desde una perspectiva un poco más concreta y más cerrada sobre ese concepto de industria cultural. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este programa que es organizado por su canal universitario nacional, la Universidad de Guadalajara, con la producción de la Pontificia Universidad Javediana, Centro Ártico y Canal 44, un agradecimiento muy especial a la Autoridad Nacional de Televisión, al Ministerio de Cultura, a UNI Amazonía, a UNI Agustiniana, a CAFAM IMAINE.